El reencuentro con mi hija Mi nombre, mis apellidos, mi fecha de nacimiento, etc. En la clínica estaba todo manipulado, no eran correctos. Entonces era muy difícil, estuvo dos años en esa búsqueda. No fue nada fácil ni siquiera para la gaya, no le fue fácil encontrarme. Primero porque me llevaron a Casa Llova de Barcelona, en la calle Valencia. Bueno, con la excusa de que mi embarazo era un embarazo de riesgo y que mi hijo venía pequeño. Bueno, me hicieron todos los chequeos médicos en la clínica de shows de Barcelona. Yo lo veía normal, la verdad que con 14 años. Lo veía normal, era la primera vez que pisaba la catedral, como digo yo. Mi hijo y yo, precisamente por la relación conflictiva que había tenido toda la vida con mis padres, cuando yo decidí ser madre, yo a mi hijo le quise dar una infancia mucho mejor que la mía y le quise, precisamente hice todo lo posible para tenerlo alejado de cualquier conflicto y de ambientes tóxicos. Bueno, de hecho tú pones tierra de por medio y te vas a vivir a Escocia. Efectivamente, entonces cuando el niño tenía tres añitos, ya vi que la relación con mis padres ni mejoraba, en absoluto, al contrario, empeoraba. Lo que pasó fue, ¿cómo fue? ¿Se lo llevaron del colegio? Sí, cuando nos requirieron para entregar al niño, nosotros nos negamos, presentamos medidas cautelares, que nos desestimaron porque nos alegaron los mismos artículos que a padres biológicos, cuando no éramos padres biológicos. La retirada se produjo de la forma más brutal que uno puede imaginar. Como yo, hasta ahora no sabía que estas cosas pasaban. Ahora sí, porque me ha pasado a mí y porque además he leído tu libro, he visto que en mi caso es uno más, que hay muchísimos, igual de brutales todos. Pero bueno, lo mío fue una encerrona, nos llamaron para comunicarnos la decisión que habían tomado sin decirnos cuál era, entonces nosotros no teníamos con quién. Lo que pasó fue, ¿cómo fue? ¿Se lo llevaron del colegio? Sí, cuando nos requirieron para entregar al niño, nosotros nos negamos, presentamos medidas cautelares, que nos desestimaron porque nos alegaron los mismos artículos que a padres biológicos, cuando no éramos padres biológicos. Entonces, pues, como nos negamos, lo recogieron del colegio, la Policía Nacional y algún perrito de la Concesoría. El daño que están haciendo a mis hijas es descomodal. De hecho, mi hija, la mayor, ha tenido que soportar dentro de esa casa humillaciones. Yo creo que es lo tanto que se les llena la boca de por el bienestar del menor, que es la palabra que tienen en la boca. Les han enseñado, como he visto, en algún curso acelerado a los asistentes sociales. Al cabo de siete años me cierran el expediente de riesgo, diciendo que no había ningún problema de cara, que la madre no presentaba ningún problema. Pero que antes de cerrar este expediente, mi hija ya estaba yendo a la psicóloga del CIE. En el 2012 ya verbalizó eso en consulta. La psicóloga, hasta que la niña no lo verbalizara, no podía hacer absolutamente nada. Pero cuando yo... Se me pone el corazón en un puño. Mira, nos estuvimos manifestando juntas la semana pasada delante del hospital de San John de Déu. Raquel vino conduciendo desde Huesca. Raquel acude a todas las consultas. Gente enfermo. Si pasa algo, ¿quién lo va a justificar? Está muy enfermo y lo están maltratando farmacológicamente con los sonidos que le hacen. Y ya no hablamos de afectivamente, pero sobre todo farmacológicamente. La juez María Victoria López Asín me ha intentado cerrar la página de 100.2. Es una página súper respetuosa. No me dicen ni la razón. Me la quiero cerrar porque los menciono. Y son intocables. Se creen intocables porque realmente son intocables. Me lo dejan ver. Llevo dos años viéndolo cuatro horas y media. No sé qué hacer. Mi hijo no habla ni una palabra. No ve. Señora jueza, señora Mara Victoria López Asín. Que nos lo quitan por una falsa acusación de neta. Pero por favor, si alguien ayuda, si alguien lo escucha, por favor, ayúdenos. No sé si usted es trabajador social, es juez, es médico. No sé. Quien sea. Y encima nos tenemos que sentir las manos como si fuéramos unas delincuentes. Como si hubiéramos cometido un asesinato cuando no somos las delincuentes. No sé si usted es procesar la palabra de nuestros hijos. Yo lo escucho. No sé si usted es. Gracias.